¿Quieres casarte conmigo? ¿Estás segura? Completamente Por supuesto que quiero casarme contigo Es lo que más deseo en la vida Me equivocaste Esto no es mío No fui yo quien rompió nuestro compromiso de amarnos Sino tú Tú que decidiste quedarte al lado de Fedra Cuando me hiciste creer que me amabas ¿Qué sabes de mis sentimientos? Lo suficiente Lo suficiente para saber tantas cosas Eres un egoísta Solamente piensas en ti Por favor, por favor Cállate Tanto te molesta oír la verdad Lo único que te deseo Es que Fedra llegue a amarte tanto como lo hice yo Tanto, tanto así Te dije que te callaras, por favor No sabes nada Fedra se está muriendo ¿Qué dices? No es cierto No mierdas ¿Cómo crees que podría venir con algo tan serio, Rosalina? Entonces Por eso fue que tú No lo puede ser Sí En aquel momento no te pude decir que Fedra se moría Mucho menos que la podía dejar Ahora estoy completamente convencida de que Tu destino y el mío Jamás se unirán Tú y yo no nacimos para estar juntos Por lo menos para ser felices He terminado por pensar lo mismo Es necesario que tú también sepas una cosa Cuando te rechacé Cuando tú creíste que Que yo no te amaba Y que prefería mi carrera artística En vez En vez de quererte a ti y a Erika En realidad lo hice por amor a ustedes Porque pensé que era yo la que iba a morir ¿Te das cuenta, Fernando José? ¿No te das cuenta? Todo fue un error Confundieron mis análisis con los de Fedra ¿Cómo pudo... ¿Cómo pudo ser posible? ¿Cómo pudo ocurrir algo así? No lo sé Pero ya es muy tarde para averiguarlo Fedra se está muriendo Y yo le di a Agustín mi palabra De que me casaría con él No puedes hacerlo, Rosalina Lo amo Ahora sé que me amas con la misma intensidad Que yo te amo a ti Y de que no sirve amarnos Si ya es demasiado tarde Jamás podríamos ser felices Haciendo infelices a los demás Jamás ¿Cómo pudo serlo, Rosalina? ¿Cómo pudo serlo, Antonio? ¿Cómo no me di cuenta de la enorme sacrificio que estabas haciendo al separarte de Erika y de mí? Lo hice por amor a ustedes Yo en vez de intentar hablar contigo Te juzgué mal, te ofendí, te dije cosas terribles Me dediqué a hacerte infeliz No quiero saber nada No quiero que nada ni nadie me separe de ti Yo te amo Contesta, Ana, Rosalina Te amo, Rosalina Contesta No podemos escapar al destino No, no quiero Por favor Por favor Bueno Está bien Enseguida voy para allá Fer está en el hospital Y se está muriendo Y yo te amo, Rosalina Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Yo también Yo también Te amo Yo también Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.